x menos 2 por 3x más 7, todo sobre, ahora sí colocamos esta expresión de x más 7 por x menos 2. Entonces, como vemos, aquí tenemos las dos, estas dos, estos dos paréntesis que son iguales, y eso quiere decir que si lo dividimos, nos va a dar 1. Entonces, por eso simplificamos y eliminamos, no lo eliminamos, lo simplificamos porque esto nos queda valiendo 1. Entonces, cuando límite de x, cuando tiende a 2, nos quedaría la expresión de 3x más 5 sobre x más 7. Entonces, aquí ya sí vamos a resolver, vamos a reemplazar x.